Cuando estemos, aquí estamos en nuestra primera clase de Yoga Aroma. Ha costado un poquito conectar los temas del directo, las wifi, en fin, un poco locura. Pero bueno, espero que se me oiga, se me vea más o menos bien. Perdonad, que con las prisas al final me he dejado aquí el micrófono, que me lo voy a poner ahora mismo en directo. Bueno, pues nuestra primera clase de Yoga Aroma. Bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión, agradecida a Lilian por haberme invitado. Aunque a veces ahora ya un poquito más tranquila, ya me iré soltando. Ahora estoy un poquito nerviosa todavía, porque además con esto del directo ha sido un poco locura. Pero bueno, con muchas ganas, porque al final el Yoga y los aceites esenciales son dos cosas que me apasionan. Y entonces, bueno, todo va a salir bien. Me llamo Susana Sanz, que no he dicho mi nombre al principio. Os estoy hablando desde Coslava, Madrid, España, desde el centro de yoga que monté hace dos años. Y bueno, ahora está cerrado por las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. Pero bueno, en algún momento todo volverá a una supuesta normalidad. Espero y deseo que todos estéis súper bien. Y bienvenida, gracias Lilian. Estoy todavía un poco nerviosa, pero bueno, todo bien. Y nada, bueno, pues eso, lo que he dicho antes, agradecida a Lilian por esta oportunidad. Me pone nerviosa el directo, pero por otro lado también reconozco que es un reto. Entonces, bueno, lo voy a disfrutar. En dos minutos ya estoy a tope. Bueno, comentaros dos pinceladas sobre mí. Soy una practicante de yoga. Yo creo que más de media vida he estado haciendo clases de yoga y tomando clases de yoga. Distintos profesores, distintos tipos de yoga. Y la verdad que, bueno, que para mí ha sido una herramienta increíble. Digo herramienta, no me gusta quizás la palabra, pero soy quien soy, de verdad, gracias en parte a yoga. Me ha dado muchas herramientas para pasar buenos y malos momentos. Y no concibo mi vida sin hacer yoga de alguna forma, ¿no? Bueno, entonces hace unos años, que yo ya estaba un poquito desilusionada con mi trabajo, que siempre me había encantado, pues, bueno, tuve la oportunidad de comenzar una formación de yoga, que lo hice a nivel personal totalmente. Y, bueno, las circunstancias o casualidades o causalidades de la vida, pues, quiso que dejara el trabajo, que yo empezara la formación de yoga, repito, a nivel para mi tema personal, y que cuando me pusiera a dar las prácticas, me diera cuenta que me gustaba y que me gustaba bastante, ¿no? Porque todo lo que yo había recibido del yoga creía que, aunque fuera en muy poquitas dosis, si yo era capaz mínimamente de transmitir algo, me iba a sentir muy bien. Y, efectivamente, me hace sentir muy bien, me hace sentir muy bien. Cuando hay algo que te apasiona y que te gusta, yo creo que todo fluye y todo sale de forma tranquila, ¿no? Entonces, bueno, pues, comencé mi formación, comencé a dar clase, monté un centro de yoga. Yo, cuando hago las cosas, las hago ahí a lo tremendo. Y aquí estoy, con mi centrito de yoga, intentando convertir una pasión también en una profesión. Y estamos ahí avanzando. Aunque creamos que es tarde o que creemos que a lo mejor ya no nos toca, eso nunca se sabe una cuándo es el momento. Yo confío mucho cuando las cosas te nacen desde dentro, ¿no? Bueno, apasionada del yoga, como he dicho, apasionada de los aceites, apasionada de los animales. Me encantan, tenía cuatro gatos, ahora tengo tres y un perro. De las personas, de la vida, de mi familia, de mi pareja, en fin. Bueno, esa soy un trocito. Y ahora me gustaría hablaros también de yoga. Yo no me voy a poner a definir lo que es el yoga, porque hay muchísimas definiciones al respecto. Pero sí me gustaría comentar con vosotros una que a mí me llamó muchísimo la atención en mi formación, que era de Patanjali, de un gran maestro que escribió los Yoga Sutras en el siglo III a.C. Y que él decía, definía en el capítulo 1, que el yoga era el cese de las fluctuaciones mentales. Tendría apuntado, como se decía en sánscrito, era Yoga Sita Vritti Niroda. Y esa definición reconozco que me llamó muchísimo la atención, con el fin, lógicamente, de llegar a la iluminación, al Samadhi, a lo que él llamaba el octavo paso del yoga para llegar a eso. Bueno, llegar a la iluminación, no sé si habrán llegado gente, quizás no es mi objetivo llegar a la iluminación, pero sí realmente entiendo todo lo que aporta el yoga en ese camino. Al final, esa conexión del cuerpo, la mente y el espíritu, que nos ayuda a estar en el presente, a no estar en el pasado que ya pasó, que nos sirva de aprendizaje, al futuro que es incierto. Esto, el COVID yo creo que nos ha enseñado a todos, para mí una de las grandes lecciones, es que tú puedes estar comiéndote la cabeza con un montón de cosas, de repente sucede esto y toda tu vida se desmantela. Entonces, el yoga te sitúa en el presente. ¿Cómo? A través de la respiración, fundamentalmente. Por eso, esta primera clase de yoga aroma la he llamado conectando a través de la respiración. Me parecía que era una de las herramientas más bonitas para conectar. Y la más básica. Es una herramienta que tenemos todos, somos un número de respiraciones a lo largo de nuestra vida, pero que utilizamos tan poco, porque es lo más fácil. Tú respiras, tú puedes dejar de beber, tú puedes dejar de comer, pero tú no puedes dejar de respirar. Entonces, como respiramos y como es algo tan fácil, como es gratis, pues no le damos importancia. Y en el momento que realmente somos conscientes de esa respiración, ¡guau! Es como que sientes conexión contigo, con tu ser y con el ser, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Me parece súper bonito. Y entonces, bueno, me pareció que era una forma muy chula de empezar y es como quiero empezar esta clase. Como habíamos comentado, no me quiero enrollar mucho más porque vamos a tener 20 minutos de práctica o de sesión con nuestros aceites cerquita, con... Yo estoy sentada en la postura de Siddhasana, ¿vale? Que es una postura fácil, siempre con la pelvis ligeramente levantada porque me va a conseguir dejar una postura muy alineada, muy natural. Pero también nos podríamos sentar en la postura del rey. También podríamos sentarnos simplemente en una silla, nos podríamos tumbar. Quiero decir, donde uno se encuentra cómoda, donde uno se encuentre sin exigencias. No nos estamos viendo, nadie nos vemos. Entonces es, busca la postura más cómoda para ti, donde conectes mejor contigo. Y otra cosa, elijo una postura. Llega un momento que no me encuentro cómoda, no pasa nada, la cambio. Cambio cuantas veces sean necesarias. Otro de los pasos del yoga, Ainsa, el principio de la no violencia. Lo primero con nosotros mismos. Entonces, no hago nada que me provoque dolor, malestar, exigencias. Fuera las exigencias, bastantes exigencias tenemos a lo largo del día. Entonces, vamos a hacer una clase, una pequeña clase, pero donde me deje sentir que es nuestra idea. Entonces, bueno, yo vuelvo a la postura fácil, como os comentaba, talón perineo, talón perineo. ¿Vale? ¿Por qué me pongo un cojín, un zafu, un ladrillo? ¿Vale? Yo he dejado varias cosas al lado. Porque la pelvis tiene que estar ligeramente levantada para estar cómoda de las rodillas. En mi caso, las rodillas tocan. Da igual, no me tocan las rodillas. Yo lo que hago es que me pongo ladrillos o mantas, de los cuales nos vamos a rodear, para que tampoco tenga mucha tensión en los aductores y que me encuentre muy cómoda. ¿Vale? Sensación de los isquios apoyados en el suelo y la superficie de apoyo que tengo, el enraizamiento del suelo firme. Como las raíces de un árbol. ¿Vale? Me imagino las raíces del árbol, estoy firme, pero la parte de arriba, el tronco, me deja fluidez para poder sentir y para poder moverme. Porque realmente el movimiento va a venir a través de la respiración. Yo no voy a moverme. Va a ser un movimiento involuntario, muscular y óseo. ¿Vale? No va a haber un movimiento voluntario. El movimiento va a venir a través de la respiración. Más cositas que os quería decir antes de comenzar. Bueno, vamos a hablar de alineación. Una alineación natural, es decir, una pelvis neutra apoyada en el suelo con los isquios, los huesecillos. ¿Vale? Que los sintamos. Una lumbar alargada, una columna manteniendo las curvaturas naturales, una barbilla ligeramente al pecho y esto hace que también alarguemos las cervicales. Que normalmente vamos con las cervicales siempre agachados con el móvil, viendo las calles, en vez de estar como ¡guau! ¿sabes? Alegría ahí hacia el frente. Entonces, bueno, esta es nuestra postura natural, nuestra alineación. Alineamos la zona de la pelvis con la zona del pecho y con la zona de la cabeza, ¿vale? Buscando esa sensación como si un hilo que viniera de arriba del techo y atravesara nuestra coronilla, pasara por el centro de nuestro cuerpo, ¿vale? Y no se dejara ninguna parte fuera. Eso sería la parte de alineación. Vamos a trabajar sobre tres volúmenes. La parte inferior, la parte media y la parte superior. Y vamos a comenzar por la parte superior, ¿vale? Y luego vamos a trabajar con la respiración de yoga, que sabéis que son cuatro tiempos. Vamos a inhalar, vamos a retener en pulmón lleno, vamos a exhalar y vamos a quedarnos en pulmón vacío. Para que no exista ningún tipo de tensión, que enseguida entramos en la tensión, aunque no nos damos cuenta, no vamos a forzar nada. Pero sobre todo no vamos a forzar la inhalación, que quizás ahí es donde podría haber algún tipo de tensión. Si tenemos que alargar, vamos a alargar la exhalación, ¿vale? Entonces, dicho esto, nos vamos a encontrar en una postura cómoda, como hemos dicho. Puedo apoyar ligeramente las manos para sentir el cuerpo y para terminar de colocarme, está muy bien que yo vaya enraizando con las manos en el suelo, voy avanzando. Como veis, yo sigo alineada. Yo no me hago pequeñita, no. Enraizo con las manos, alargo y con la barbilla en el pecho avanzo un poquito más. Eso hace que mis isquios se levanten ligeramente, que mi coxis se quede un poquito en anteversión y a partir de ahí yo vuelvo al sitio con las manos, ¿vale? Vuelvo con una mano y con otra y me quedo en una posición totalmente alineada. Alineada, pero ligera y sin forzar, ¿vale? Vamos a dejar las manos apoyadas ligeramente, vamos a sentir y vamos a coger ya el aceite, nuestro primer aceite, que sería el aceite de valor. Lo vamos a aplicar en la mano izquierda. Esto lo sabemos todos muy bien. Me he puesto ahí bien de aceite de valor, que también me hará falta seguro. Lo activamos con la mano derecha y a la hora de respirar vamos ya a comenzar con las respiraciones yoga, ¿vale? Vamos a inhalar. Acordaros, sin forzar nada, sin juicios, sin juzgarnos. Inhalo, retengo, muy suavecito, exhalo, suelto y vacío y me entrego. Y hago una respiración sonora porque me hace como más consciente de la respiración, con lo cual vuelvo a inhalar. Exhalo, suelto y vacío. Y una tercera, haciendo mucha conciencia de los cuatro tiempos de la respiración. Inhalo lleno, exhalo, suelto y vacío. Perdonadme si bajo a veces un poquito el volumen porque me voy a través, con la respiración me voy. Se me había olvidado, nos quitamos los calcetines porque, si queréis, podemos aplicarnos un poquito más de aceite de valor. Y nos vamos a llevar la mano derecha al pie derecho y la mano izquierda al pie izquierdo. Sigo sintiendo mi alineación, ¿vale? Con lo cual, entonces, levanto ligeramente. Sigo con los isquios apoyados, pero dejo que el coxis se levante ligeramente, los hombros se quedan alejados de las orejas, mi barbilla, el pecho, mi coronilla lejos. Y noto como me alargo y crezco. De nuevo vuelvo a inhalar. Retener. Exhalo, suelto y vacío. Y en el exhalar y en el vacío, dejo que la respiración me invada, que vuelva a ella de forma natural. No hago nada por forzarla para que entre. De dentro hacia afuera, me va llenando. Inhalo lleno. Exhalo, suelto y vacío. Y hago una más. Cada uno a su ritmo de respiración, ¿vale? Yo marco más o menos la mía, pero cada uno va al suyo para no forzar nada. Y desde aquí de nuevo vuelvo a mi posición neutra. Me voy a quedar unos segundos observando. Voy notando como me voy calmando. Al estar más pendiente de la respiración, como que noto que no tengo tanta información mental. Se me va como apaciguando. No deja de existir eso jamás. Pero no le hago tanto caso. Y entonces al final me centro sobre todo en la respiración. Y me hace estar centrada aquí en el presente. El siguiente aceite, vamos a... Yo tengo eucaliptos glóbulos, que me gusta mucho. Pero podría ser RC, como decíamos, cualquier eucalipto, RC, que tengáis a mano o que os apetezca, ¿vale? Que nos ayude como a abrir y a expandirnos más los pulmones. Voy a poner un par de gotitas. Y de nuevo lo vuelvo a activar. El que quiera que esté en su casa, que se pueda desnudar, que se pueda poner, pues nos podemos poner las manos en la zona del pecho. Incluso zona lateral de los pulmones. Es que no quiero tocar el micrófono, que si no hace ruidos. Lo estuve observando el otro día. Y ahora ya aprovecho. Ya me está subiendo el aroma. No me hace falta ni ponerme las manos aquí. Voy a dejarme ya las manos encima del pecho y debajo de las clavículas. Voy a dejar que los hombros se alejen de las orejas. Yo sigo con mi postura alineada, firme. Y vamos a inhalar y a llenar. Os voy a exagerar el movimiento. Insisto, como el movimiento es involuntario, cuando yo lleno, los hombros se abren. El esternón también. Y al exhalar y soltar, los hombros se van a cerrar un poquito. El ombligo se va a meter para adentro. Es mucho más sutil el movimiento, ¿vale? Pero yo lo hago para exagerar. Entonces, espero a que el aire entre. Y el aire es el que genera el movimiento. Ahí retengo. Observo mis manos y aquello que se mueve debajo de mis manos. Y exhalo suelto y vacío. Y noto como sutilmente las manos se quieren juntar. El esternón de repente también se hace más pequeñito. Y la espalda se flexiona ligeramente. Vuelvo a tomar aire inhalando. No hay nada de tensión. Los hombros relajados, los codos relajados también. Inhalo lleno. Exhalo suelto, vacío. Y casi me abrazo. Vamos a hacer más o menos tres respiraciones en cada posición de manos, ¿vale? Vamos a sacar las manos. Estamos trabajando en la zona superior que decíamos. Y nos vamos a llevar las manos a las costillas. Vamos a lateralizar la respiración. Aquí se nota muy bien. Vamos a... Y de nuevo os comento también que normalmente trabajamos en la parte anterior. Y en yoga insistimos mucho en trabajar en los laterales y en la parte posterior. Porque realmente la zona de los pulmones, en esta zona lateral y en la parte posterior, tiene casi más capacidad pulmonar, ¿vale? Con lo cual de nuevo inhalo. Noto como las manos se abren. Las costillas se abren. Retengo. Y exhalo suelto, vacío. Incluso con las manos puedo hacer un poquito de énfasis para ayudar a que la respiración salga y ceda. Me quedo en esa exhalación y en ese vacío. Y espero suavemente a que la respiración me pida volver a llenar. Desde el interior. Sin exigencias, sin tensión. Inhalo lleno. Noto esa respiración lateral. Noto como se amplían las costillas. Y como incluso se genera espacio entre las costillas y las vértebras dorsales. Y exhalo suelto y vacío. Vamos a hacer una más. No olvidamos esos cuatro tiempos respiratorios. No olvidamos esa alineación. Seguimos trabajando en la parte superior. Exhalo suelto y vacío. Y ahora voy a abrazarme. Me voy a llevar las manos a la cintura. Pero de paso genero un abrazo en mi zona. Pongo mucha atención. Cuidado. Que aquí puede haber un poquito de tensión. Dejo que los hombros se caigan. Se relajen. Me cojo de la cintura. Y aprovecho dos cosas. Aprovecho el abrazo. Y voy a buscar esas nuevas sensaciones que me están generando. Ahora mismo en la zona donde tengo las manos. Observo mi cuerpo. Siento mi cuerpo. Por eso tengo que estar muy cómodo. Inhalo lleno. Estoy en la parte media. De donde nace la respiración. Lleno 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 lleno. Exhalo suelto y vacío. Tomo una más. Inhalo lleno. Recordad cada uno a su ritmo. Tanto en la inhalación como en la exhalación. Exhalo suelto y vacío. Intentamos hacer como tres respiraciones completas en cada posición de manos. Inhalo lleno. Y exhalo suelto y vacío. Voy un poquito mal de tiempo. Pero a lo mejor me enrolla un poquito. Voy a cambiar las manos. Suelto las manos. Y voy a dejar la mano derecha en la cintura. Y la mano izquierda la voy a llevar a la parte anterior. Y voy a conectar mi zona central con mi zona superior. Aquí hago varias respiraciones nada más. Vuelvo a inhalar y llenar. Observo. ¿Qué está pasando ahora? Exhalo suelto y vacío. Noto el movimiento involuntario muscular. Y óseo. A través del movimiento de la respiración. Cambio las manos y las voy a poner en la zona de la pelvis, en el huesecito de la cadera. De nuevo, noto como mis hombros se relajan, se caen hacia los lados. No hago tensión para que los hombros bajen. No. Sigo buscando siempre esa alineación, ese crecer, para que la respiración fluya de abajo arriba. Cuando inhale y de arriba abajo, cuando exhale. Dejo mis manos apoyadas sobre los huesecitos de la cadera. Como hemos comentado, vamos a inhalar. Y al inhalar, noto perfectamente cómo crezco a lo ancho. Retengo ese aire sin tensión, como hemos dicho. Dejo que me enriquezca, que me dé vida, energía. Y exhalo suelto y vacío. Hacia la zona de enraizamiento, hacia el suelo. Y a medida que voy exhalando y voy vaciando, voy notando como hay un crecimiento a lo largo. Desde el enraizamiento del suelo por la columna vertebral, sube por la coronilla y alargo. La musculatura de la espalda crece y se alarga. Es súper interesante esos movimientos. Buscarlo. Son movimientos muy sutiles, pero los buscamos, los sentimos y observamos. Nada más. Dónde están las manos, vamos buscando sensaciones sutiles o no. Y si no tengo sensación, no pasa nada. Lo disfruto. Disfruto de la respiración y de esos cuatro tiempos. Me voy a llevar las manos ahora a la parte posterior. Porque como decíamos, normalmente respiramos más por la anterior. Pero también hay movimiento por la parte posterior. Y lo observamos. Observamos cómo el aire pasa por la parte posterior. Zona lumbar, más bien las manos. Vamos a hacer varias respiraciones. Completas. Acordaros. Cuatro tiempos. Observando la alineación. Estamos ya trabajando en la parte inferior. Inhalo lleno. Exhalo, suelto y vacío. Vacío, vacío, vacío. Y me quedo. Y me quedo esperando a que vuelva a entrar el aire. Y suavemente. Inhalo lleno. Retengo. Exhalo, suelto y vacío. Me traigo una mano hacia delante. Me traigo la otra. La apoyo en los muslos. Con una ligera presión. Porque dejo como enraizo las manos en los muslos. Y eso me ayuda como ¡guau! A crecer. Es una sensación muy agradable. Y desde ahí observo si me he encontrado un poquito más suelta. Si tengo el cuerpo... ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¿Qué le pasa a la respiración? Me observo. Busco. Me dejo sentir. Y ahora vamos a coger de nuevo el aceite de valor. Y vamos a aplicar un poquito de valor en las manos. Lo vamos a activar. Voy a tener cuidado con el micrófono. Y nos vamos a poner las manos en los hombros. Pero en el hombro contrario. De nuevo observo. Es que no lo quiero tocar. Dejo que los codos se caigan a los lados. Las manos van resbalando suavemente. Y pongo las manos. Intento respirar en la parte superior y en la parte posterior. Observo qué le está pasando a las clavículas. A las escápulas. Al esternón. Toda la parte superior. Observo ahí la zona ósea. Si se abre. Observo también. Es la zona del peso. Ahí nos cargamos todo. Así que dejamos ahí el valor. Que haga también su propio trabajo. De relajar. De quitarnos peso. De quitarnos exigencia de los hombros. Siempre ahí con mucho peso. Así que lo relajamos. Soltamos. Puede ser que las manos se resbalen. No pasa nada. Las dejamos. Que vayan suavecitas. Que vayan resbalando por el cuerpo. Vale. De nuevo las dejamos apoyadas sobre los muslos. Un par de respiraciones. Podemos notar que el sistema simpático y el parasimpático se va como equilibrando. Igual estaba muy activa. Yo estaba muy activa cuando empezaba. No me funcionaba esto. Y ahora ya como que me da todo igual. Estoy conectada. Estoy tranquila. Todo sale bien de una forma o de otra. Y yo tenía un último aceite muy bonito. Me gustaría hacer una respiración alterna. Creo que voy un poquito bien. Voy a dedicarle un par de minutos. Tenía el white angelical. Porque necesito también como mantener esta energía y por un lado protegerme. Tampoco pienso que haya energías malas fuera. Pero sí es verdad que ahora mismo estamos viviendo muchos momentos de tensión. Y a veces nos cuesta mantener nuestra propia energía. Entonces el white angelical tiene unas cualidades preciosas que te ayudan también a que ahora que me encuentro bien y me encuentro a gusto como que me sirva para protegerme. Me lo voy a pasar por todo el cuerpo muy suavecito. Y yo me voy a poner las manos pero en realidad lo voy a hacer sobre todo con la mano izquierda. Yo soy zurda. Entonces la respiración alterna es que comenzamos por la fosa izquierda. Inhalo fosa izquierda. Retengo. Exhalo fosa derecha. Retengo. Inhalo fosa derecha. Retengo. Exhalo fosa izquierda. Retengo. Y suele ser 4-2. O sea, 4 inhalo, 2 retengo, 6 exhalo. Siempre la exhalación más larga que la inhalación. Y luego dejo los puntos en la retención pulmón y en y pulmón vacío más o menos de unos 2 segundos. Que es justo lo que yo estoy tardando en tapar una fosa e irme a la otra. Puede ser 4-6, puede ser 4-8, si me encuentro a gusto. De nuevo cada uno a su ritmo. Vamos a empezar por la fosa izquierda. Y vamos inhalando el aceite que tenemos en las manos. Inhalo, retengo. Exhalo fosa derecha. Inhalo fosa derecha. Retengo. Exhalo fosa izquierda. Inhalo fosa izquierda. Inhalo fosa izquierda. Retengo. Exhalo fosa derecha. Inhalo derecha. Retengo. Exhalo izquierda. Vamos a hacer una más. Y cuando llegamos cada uno a su ritmo a exhalar por la izquierda, volvemos a hacer una respiración normal. Exhalo por la izquierda. En mi caso yo ya he terminado. Dejo que las manos me caigan a los lados. Voy a hacer un par de respiraciones completas. Y dejo ya que la respiración fluya a su ser. Solo la observo, observo su vaivén, su onda respiratoria por mi cuerpo, sin juzgarla, sin hacer nada. Todo muy suavecito. He conseguido a través de la respiración alterna, terminar de equilibrar mi sistema nervioso, tanto con el simpático como el parasimpático. Si queréis, para terminar, vamos a subir los brazos arriba al techo. Inhalando, nos vamos a coger la mano derecha, la vamos a llevar arriba y hacia el lado izquierdo. Muy suavecito. Vuelvo inhalando arriba al techo. Y ahora cojo la mano derecha, la llevo arriba y la traigo hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho, perdón. Suavecito. Vuelvo al centro. Y dejo exhalando que los brazos caigan a los lados con las palmas de las manos hacia arriba. Inhalando, me voy a venir hacia adelante, hasta donde esté cómoda. Y voy a subir vértebra, vértebra. Voy a dejar las manos hacia atrás. Inhalo a largo desde la coronilla, la barbilla al pecho. Y al exhalar me voy a venir hacia adelante. Voy a hacer como un recorrido hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Una especie de círculo con los brazos. Suelto los brazos. Hago pequeños círculos suavecitos. Hacia un lado y hacia el otro. Y daría por finalizada esta pequeña sesión de conexión con nuestra respiración. Espero que os haya gustado. Me he quedado ya como... Pim... Bajita, bajita. Bueno, muchas gracias por todo. Y bueno, si hay tiempo y queréis que hagamos algún comentario o queréis comentar sobre todo que habéis sentido, me encantaría que pusierais ahí también vuestros comentarios en Facebook. Y nada, que muchas gracias. Voy a acercarme un poquito porque no veo. Por si hacéis algún comentario. A lo mejor Lilian está... Bueno, si queréis, como se van a quedar ahí los comentarios en el Facebook y creo que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, pues nada, muy agradecida y nos veremos en otro momento. Namaste.